me preguntas cuántos besos tuyos lesbia me serían más que suficientes como grande es el número de arena de libia que yace en sirene del aserpicio plena entre el oráculo del ardiente júpiter y el túmulo del anciano vato o cuántos astros al callar la noche ven los amores ocultos de los hombres sólo esos besos satisfarán a catulo el loco más que suficientemente que ni contarlos podrán los curiosos ni con sus malas lenguas hechizarlos odio y amo tal vez me preguntes cómo puedo hacerlo no lo sé pero lo siento así y me torturo en tanto la reina presa hacia tiempo de grave cuidado abriga en sus venas la herida del amor y se consume en oculto fuego continuamente revuelve en su ánimo el alto valor del héroe y lo ilustre de su linaje clavadas lleva en el pecho su imagen sus palabras y no consigue con tan honda inquietud dar a sus miembros apacible sueño ya la siguiente aurora iluminaba la tierra y había ahuyentado del polo las húmedas sombras cuando la delirante dido habló en estos términos a su hermana que no tiene con ella más que un alma y una voluntad ana hermana mía que desvelos son estos que me suspenden y aterran quién es este nuevo huésped que ha entrado en nuestra morada que gallarda presencia la suya cuán valiente cuán generoso y esforzado creo en verdad y no es vana ilusión que es del linaje de los dioses hacía ya rato que dido lo miraba de reojo lo recorre todo de pies a cabeza con sus ojos en silencio y encendida de ira le habla así qué disimulo o qué mayores ultrajes puedo esperar acaso se lamentó de llanto acaso volvió sus ojos hacia mí acaso compadecido ha llorado o se ha dolido por su amante puede haber algo peor ya la poderosa juno y el hijo de saturno y padre de los dioses no puede mirar con buenos ojos estas cosas en nada se puede confiar con seguridad arrojado a la playa careciendo de todo yo lo recibí y en mi locura compartí el trono con él rehice la flota que había perdido salve a sus compañeros de la muerte ahora los augurios de apolo los oráculos de licia y mercurio el mensajero de los dioses enviado por el propio júpiter traen a través de los vientos estos horrendos mandatos evidentemente son las órdenes de los dioses las que esa inquietud que turba su tranquilidad no retengo ve sigue a italia bajo el influjo de los vientos parte hacia tu nuevo reino a través de los mares